¿Por qué estamos tantos? ¿Por qué nunca tuve nada? ¿Por qué estamos tantos? ¿Por qué nunca tuve nada? ¿Por qué estamos tantos? ¿Por qué nunca tuve nada? Tú tuviste acciones, tuviste la oportunidad Muchos crecimos sin papá, mi compa no tuvo mamá Los pasajes con salida, pero te encierran en verdad Donde no hay amistad, solo compañero tío Algunos salen perros y algunos salen bio Nadie quiere trabajar, nadie quiere ir a estudiar Y el que lo intenta, el que en millones le va a cobrar No hay opción, no hay opción, por ser de una población Muchos quedan condenados a vivir en perdición Porque no hay condición de ayudar, no hay intención Lo que no muestra la tele, yo lo canto en mi canción No hay opción, no hay opción, por ser de una población Muchos quedan condenados a vivir en perdición Porque no hay condición de ayudar, no hay intención Lo que no muestra la tele, yo lo canto en mi canción El gobierno no ayuda, la calle nunca cambia Involuciona, por eso suena tanta ambulancia Tantos giles, que ven en la maldad las ganancias Y tanta gente, que curan con la droga sus ansias Anda llegando, puedo reconocer la fragancia Tantos niños, tuvieron que saltarse su infancia Muchas armas, violencia, intrafamilia, sustancia Barrotín, vio que no son vio y me enterran Searon oficiantes de pata, envenenando las poblas Y los pagos culiados, recibiendo la coima No puedo disculparme, por hablar de esta forma Porque de que me acuerdo, que estoy en contra de las normas Yo salí de la sombra, llamame que lo pinto Vivía de las obras, ahora vivimos distinto La calle no se asombra, no trates de impresionarla Esto es como un cadáver y tú solo otra larva Más Soy una hija de puta enferma Nací en las cavernas, la misma mierda Derecha y izquierda Preparé proyectiles de rima pa' que me defiendan La gente se lamenta, las desgracias aumentan Mientras yo sigo con mi único amigo Micrófono cantándole la pulenta Gritamos y no escuchan, la noticia es una falsedad Los cuicos culiados tienen tolla en el barrio La gente buscándola Las drogas no matan más Políticos salen con empanadas En la web privada, qué mierda les pasa A ellos viven las costas de la vuelta Y empiezo Se está quemando la ciudad Y cada vez todo más grave Porque sí, que querí Faltas de oportunidades Golpes entre familiares y lujos No tienen culpa, gente y la concha es tumales Y esos males, están mortales Mientras más conozco un mano Más gratis comen animales Los que dicen ser real Son los menos reales Maricones sonrientes Hay en todos los lugares No conozco la paz Me acostumbre a la guerra Solo queda rezar La calle de la perra No conozco la paz Me acostumbre a la guerra Solo queda rezar La calle esta de la perra No hay opción, no hay opción Por ser de una población Muchos quedan condenados a vivir en perdición Porque no hay condición De ayudar, no hay intención Lo que no muestra la tele Yo lo canto en mi canción No hay opción, no hay opción Por ser de una población Muchos quedan condenados a vivir en perdición Porque no hay condición De ayudar, no hay intención Lo que no muestra la tele Yo lo canto en mi canción Dímelo, Pablo Chile Grande Verde El Grande Rap Ya, así es Lo que no muestra la tele